Durante la jornada de este jueves, los vecinos de la ciudad de El Alto bloquearon un tramo de la avenida 6 de marzo en demanda a la aprobación de créditos por parte de la Asamblea Legislativa. Algunas mejoras, más que todo, en lo referente a la construcción de ocho vías. Este problema o este bloqueo está siendo realizado por ellos en exigencia a la construcción de ello. Nosotros también estamos mediando para que ellos puedan levantar la medida. Estamos utilizando rutas alternas, estamos realizando los cortes respectivos y también estamos habilitando rutas externas para que no exista un perjuicio total en lo referente al transporte. De acuerdo a lo que conocemos y de acuerdo a lo que hemos conversado con los dirigentes, es un bloqueo que va a durar 24 horas, pero ello está obviamente en la situación de realizar justamente el convenio para que puedan habilitar más vías de construcción en el sector. Está plenamente garantizada, se están realizando los carguillos y el tránsito de combustibles de manera permanente y continua.